Con emotiva misa en la parroquia Santísima Trinidad, autoridades municipales junto al grupo cultural Amigos de Masaya recordaron el legado del compañero Orlando Noguera Vega, quien fungió en vida como alcalde de Masaya, amante de la cultura y tradición. Orlando Noguera, los que le conocieron, sus familias, sus compañeros de trabajo y todo lo que pudo haber realizado durante su existencia terrenal. Porque, si bien es cierto, no está físicamente entre nosotros, pero él vive espiritualmente. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Así mismo, rememoraron al compañero, amigo y hermano revolucionario, con poesías y bailes folclóricos. Artísticas como los Jueves de Verbenas, realizados en el bello mercado de las artesanías, Noches de Amor a Masaya, en la Plaza de la Cultura, promovió conciertos gratuitos con la Camerata Vax, presentadas en nuestra ciudad de manera totalmente gratuita. Festival Internacional del Bolero y la Canción Romántica, cantos a la Revolución Popular Sandinista, conciertos navideños y Año Nuevo. Organizó grupos culturales con la participación de los servidores públicos de la municipalidad. También desarrolló el baile folclórico más grande de Nicaragua. El ingeniero Noguera Vega fue descendiente del compositor masayense Alejandro Vega Matus. Informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.